Música Dilcia Ballera ¿Qué número de acción? 4970 ¿Qué actividad te ha gustado más en estos carnavales 2016? Esto, porque él es esencial Música ¿Qué actividad estás disfrutando más en estos carnavales 2016? Esto, bueno, te agradezco, disfrutar el aire bien Me ponte pítico, me gusta, del aire libre, de todos, maravilloso Bueno, siga disfrutando aquí, maravilloso Música ¿Me dices su nombre, por favor? Mignani ¿Qué número está pasando en el Floricao? Fino, fino, fino ¿Qué actividad le ha gustado más? Toda Toda ¿Se la recomienda a todos los otros? A todos, a todos Elizabeth López ¿Y cuál es tu número de acción? 010 ¿Cómo la estás pasando en estos carnavales? Chévere ¿Qué le dices a los otros? Que me van a disfrutar de esto Me voy enamorando Me voy enamorando ¿Y tu número de acción? 0196 ¿Y cómo la estás pasando en estos carnavales? Muy bien, todos feliz No soy un movimiento demasiado Anima, tú me provocas un sentimiento de carácter sensual Eres una señorita original